Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana para todos. Gracias, igualmente. Las hemos hecho trabajar temprano, bueno, ustedes trabajan temprano, pero digo desde la comunicación. Sí, sí, arrancamos tempranito. Bueno, Romina, contanos un poquito cómo está la situación en las farmacias, plena cuarentena, hay mucho movimiento, pero ¿cuál es la situación que se vive en las distintas farmacias? Sí, la verdad es que las farmacias desde nuestra confederación han adoptado un protocolo de trabajo, tanto para todo el equipo que se encuentran allí, brindando todas las normas de bioseguridad posibles y a nuestro alcance. Se trata de minimizar el contacto al máximo, de sanitizar en cada intervalo de descanso. Después, cuando uno se acerca a las farmacias, la gente cuenta con sanitizantes a su alcance para poder desinfectar las manos, higienizarse los pies. Sí o sí es obligatorio el ingreso con tapaboca o barbijo. Hay estudios que demuestran por qué la importancia del uso del barbijo en determinados, en estas situaciones, porque si dos personas se encuentran y no respetan la distancia, uno emite gotitas de saliva que si bien no las ve, pero están presentes, y ese riesgo se eleva a un 90% de contagio. Si una de las personas tiene un tapaboca, no respetando la distancia, ese porcentaje disminuye a un 30%, que sigue siendo significativo, y después si los dos tienen barbijo puesto o tapabocas, las gotitas esas quedan retenidas y se disminuye a 1,5%. Ahora, si se respeta usando el barbijo y respetando la distancia de un metro y medio, dos metros, ese porcentaje queda en cero. O sea, son tres cosas fundamentales. El lavado de manos continuo, el uso de tapabocas o barbijos, y la distancia que tenemos que tomar frente a la otra persona con la que estamos teniendo contacto. Evidentemente, estos datos sobre el uso de tapabocas o barbijos son contundentes y no dan lugar a ningún tipo de argumentación para no usarlo. Claro, sí, sí. Por ahí quizás uno al aire libre no se da cuenta, o hemos visto por ahí casos de que quieren entrar sin tapabocas o barbijo a la farmacia, pero bueno, uno les explica y los educa y le trata de decir que si bien es la protección para uno, pero es la protección y el respeto para con el otro que tenemos al lado. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros para con nuestros pares. Ana, y cómo, le pregunto a Ana ahora, cómo, a ver, cómo se llevan con estas cuestiones, porque sabemos que hay, la mayoría de la gente es muy respetuosa, pero por ahí otros no lo entienden de manera tan sencilla como ustedes lo acaban de explicar. Sí, sí, sí. Hemos pasado situaciones difíciles en donde hay personas que se resisten al uso de tapabocas, sobre todo cuando ingresan a lugares cerrados como una farmacia, es fundamental. Pero bueno, así todo, en los casos que tuvimos estas situaciones, la gente accede a usar el tapabocas y a comprometerse con la salud de todos. Evidentemente esto es muy importante, bueno, para inclusive un tema que ustedes siempre destacan, la necesidad de reforzar las defensas que tiene, bueno, la comunidad en general ante estas situaciones, ¿no? Exactamente, sí, y con respecto a eso, qué bueno que lo mencionaste. Queremos aclarar, mientras esperamos que salga la vacuna o que salga alguna cura y ver los resultados de todas las drogas que se están aplicando, es importante que todos prestemos especial atención al refuerzo de nuestro sistema inmunológico. Ya habíamos hablado de algunas de las sustancias que pueden aumentarlo, pero vamos a repetirlas. Entre ellas está la vitamina C, la vitamina D, y entre las cosas naturales que, por ser naturales, tienen muy buen efecto e incluso hay muchísimos estudios científicos que avalan su uso, que por ejemplo son la equinacea, el ginseng, el sauco, el propóleo, los ajos, y hay otra sustancia que se llama quercetina, que también tiene un excelente efecto, que por ejemplo la podemos encontrar haciéndonos un jugo verde de manzana y espinacas, está presente en las cebollas moradas, entonces son cosas que tenemos fácilmente a nuestro alcance y que podemos utilizar para reforzar nuestro sistema inmunológico. No nos sorprendemos tampoco. Sí, no, te iba a pedir que lo reiteres porque hay mucha gente que a lo mejor hasta quiere anotar, hablabas de vitamina C, vitamina D, pero además otros productos muy naturales que ayudan a reforzar las defensas. Exactamente, sí, incluso por ejemplo en el caso de la equinacea, tuvo un efecto increíble cuando se dio la gripe, la última gripe muy fuerte, H1N1, bueno, ahí tuvo excelente efecto antiviral. Después nombré también al ginseng, al sauco, los propóleos, el ajo, y los jugos verdes de manzana y espinaca, y la cebolla morada. Estos dos últimos tienen quercetina, que también es una sustancia que tiene excelente beneficio sobre el sistema inmunológico. Y no tenemos que olvidarnos de nuestro sistema digestivo, que en realidad ahí también es súper importante. Para ello es recomendable el consumo de probióticos, que ahora por suerte está muy de moda, que es el kefir, uno de los probióticos que se usa bastante. Eso también ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Perdón, ahí estábamos medio jugaditos con internet. ¿Qué es el kefir, Ana? El kefir en realidad son microorganismos, que esto es lo que define a probióticos, que lo que hacen es estimular el crecimiento de la flora intestinal, de las bacterias que tenemos normalmente en nuestro sistema intestinal. Eso lo que hace también es reforzar nuestro sistema inmunológico. Si cuidamos nuestra flora intestinal, paralelamente reforzamos nuestro sistema inmunológico. Bien, por acá nos preguntan cómo se consigue, cómo se consume equinacea, por ejemplo. ¿Qué cosa, perdón? La equinacea, cómo se consume, cómo se lo consigue. La equinacea en realidad la pueden conseguir en forma de comprimidos, viene como tintura madre y como hierba. Por ahí las formas más prácticas de consumirla son en comprimidos o en tintura madre. La tintura madre es el extracto hidroalcohólico de las hierbas. Correcto, en gotitas. Bueno, qué interesante esto también, Ana, como para tenerlo en cuenta. Y Romina, no sé si querés agregar algo más respecto al tema de estar preparados. Además de todo lo que aportó Anita, de la importancia de vacunarse, y si bien contra esta gripe todavía no está la vacuna, se espera que más o menos en el primer semestre del año que viene ya se esté haciendo. Pero sí nunca descartar el tiempo de vacunación. Lo recomendable es entre marzo a abril la vacunación antigripal, porque es una vacuna que se genera de manera anual, porque van cambiando las cepas que se presentan. Pero también reforzar lo que decía Anita, tener un buen sistema inmunológico ayuda mucho a que el efecto de la vacuna cumpla su propósito, ¿sí? Correcto. Todavía en la farmacia se encuentran vacunas de PAMI, o sea, para todos aquellos que no han podido vacunarse aún, todavía hay dosis disponibles para vacunarse, y nunca es tarde para tener esa posibilidad de vacunación. Justamente esa iba a ser la pregunta, porque más de uno va a decir, estamos prácticamente entrando a la primavera, ¿hará falta vacunarse a esta altura contra la gripe? Sí, sí, es muy importante. El virus circula durante todo el año, lo que pasa es que se hace muy presente durante la época invernal, pero nunca está de más la posibilidad de vacunación. El acto de vacunarse uno mismo, y si nos vacunamos muchos, generamos una defensa de rebaño para aquellas personas que realmente, ante alguna situación determinada, no pueden vacunarse. Claro, es muy importante eso. Es un acto de solidaridad para con el otro. Sí, sí. Ana, ¿querés reiterar, y ya cerramos con esto, la importancia del uso del barbijo, que hay gente que todavía no lo entiende? Vos lo explicaste muy bien, ¿qué pasa si una persona lo usa, si lo usan los dos, y la distancia? Reiteranos esto, aunque sea a modo de síntesis, porque está muy bueno para cerrar con esto. Sí. Es muy importante el uso del barbijo, porque en varios estudios ya se confirmó, y esto es una infografía que salió también, la publicó la Municipalidad de Tandil, que si dos personas están conversando sin barbijo, las posibilidades de contagio son del 90%. Si esas dos personas están conversando y una tiene barbijo, las posibilidades de contagio se reducen a un 30%. Si ambas personas tienen barbijo, pero están muy cercanas conversando, la posibilidad de contagio se reduce a 1,5. En cambio, si las dos personas que tienen barbijo y respetan la distancia mínima del metro y medio a dos, las posibilidades de contagio son 0%. Por eso es tan importante el uso del barbijo. Es para cuidarnos y cuidar a las otras personas también. Clarísimo, clarísimo. Ana Romina, gracias. La verdad que es muy interesante charlar con ustedes, con consejos desde el Colegio de Farmacéuticos. Vale la pena. Cosa que agradecemos profundamente. Y bueno, nos encontraremos, nos encontraremos, si Dios quiere, dentro de unos días. Sí, bueno. Así será. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un beso grande. Ahí estaban, entonces, Romina Badalón y Ana Krieger, ambas del Colegio de Farmacéuticos de Tandil, en este espacio que tiene que ver justamente con la difusión.